asesino y qué tal es partan estamos con un nuevo vídeo es partan en este vídeo quiero hablar de algunos puntos muy importantes que quiero ver en este nuevo evento de Xbox en la E3 que se llevará a cabo el día 13 de junio así que quédense hasta el final del vídeo espartans para que sepan mis puntos personales y me digan los suyos y como saben espartans ese día estaremos transmitiendo el evento totalmente en español y en full hd 60 cuadros por segundo aquí en hello games en compañía de mi gran amigo alan vcr y también como ya algunos saben estaremos sorteando tres consolas Xbox One S aparte de estar poniendo al azar varios códigos de game pass y de golf en el evento así que no se lo pueden perder espartans para participar en el sorteo tan sólo vayan a la descripción de este vídeo y a los comentarios y ahí encontrarán el link para participar así que en lo que hablamos también de estos puntos vamos a jugar una partida de hello 5 guardians así que bueno vamos a lo importante cuál es el primer punto el primer punto quiero ver la mejora de los gráficos que ha tenido el juego desde el primer vistazo que tuvimos el año pasado como sabemos espartans hace un año tuvimos de nuevo el sustituto de la E3 ya que la E3 fue cancelada en sí y Xbox hizo su propio evento online en donde por fin nos mostraron el primer avance de la campaña de hello infinite y tuvimos 8 grandiosos minutos de gameplay del juego y estos 8 minutos como sabemos fueron muy criticados debido a las gráficas que tuvo el juego ya en todo este año hemos hablado bastante al respecto como sabemos el juego todavía no estaba terminado y aún así se atrevieron a sacar 8 minutos de gameplay y por ello 3x3 industrias se ha dado un año total para seguir trabajando en el juego y mejorar estos aspectos que fueron tan criticados hace un año así que ese es un punto muy importante que quiero ver espartans la mejora que ha tenido el juego en estos últimos meses hemos tenido algunas imágenes que nos ha dado 343 del gameplay y en efecto hemos visto que ha mejorado bastante las gráficas pero no será nada comparado a que nos muestren otro gameplay para verificar que en verdad han mejorado y que tanto han mejorado las gráficas así que espero y tengamos otro gameplay ya sea de la campaña o del multijugador espero y sean de las dos ya sean pocos minutos pero espero y sean de las dos pero bueno del multijugador vamos a hablar un poquito más adelante pero acompañado con las gráficas viene otro tema el ray tracing ya algunos saben que es el ray tracing en resumen es ese trazo de rayos dentro del juego para simular una iluminación natural y se vea más real un videojuego desde un principio 343 recuerdo que dijo que hello infinit no iba a tener ray tracing desde su lanzamiento pero eso fue desde antes de que mostraran el gameplay y atrasarán el juego un año total así que no sé realmente si eso siga en pie o si ya desde el lanzamiento de hello infinit en otoño de este año vayamos a tener el ray tracing espero y en verdad lo tengamos desde su lanzamiento ya que como sabemos las nuevas consolas xbox series x y series cc así como obviamente las pc pues tienen esta esta tecnología del ray tracing así que quisiera ver hello infinit con ray tracing ya que creo que mejoraría bastante bastante la calidad de los gráficos así que eso es un punto espartame la mejora de los gráficos el segundo punto que quiero ver es el mundo abierto ya que en esta demostración que vimos hace un año siento que el jugador que estuvo a cargo como que siguió una ruta ya preestablecida y no le dio como esa oportunidad de de ver los alrededores y todo eso obviamente no podía tanto ya que tenía digamos unos minutos fijos para la demostración del juego pero aún así me gustaría ver en este año digamos una prueba de todo ese mundo abierto o semi abierto que no que nos han estado pues prometiendo 3x3 quisiera ver qué es que este jugador que va a hacer la demostración en este caso pues fuera y explorará en varios puntos de la zona del mapa etcétera otro punto importante espartame el modo multijugador ya es casi un hecho espartame oficial de que vamos a ver algo acerca del modo multijugador por estas nuevas imágenes promocionales que ha lanzado halo 343 con estas nuevas armaduras que tendremos en halo infinite así que qué es lo que quiero ver del modo multijugador en primer punto quiero ver la jugabilidad obviamente muchos se quejaron con el lanzamiento de halo 5 de que el modo multijugador se sentía muy rápido y que había perdido digamos esa esencia original de halo a mí en lo particular no me molesta que el juego sea rápido por sí decirlo es más para mí halo 5 es el mejor multijugador que ha tenido halo desde mi perspectiva obviamente algunos tendrán una opinión totalmente distinta y creo que es tan sólo eso espartame cuestión de gustos realmente es muy complicado hacer feliz a todos ya que todos tienen gustos distintos así que es algo muy difícil hacer eso así que quiero ver cómo 3x3 maneja todo esta crítica en halo infinite que tan rápido vaya a ser el multijugador otro punto en los modos de juego veamos cuántos modos de juegos tendremos desde su lanzamiento halo infinite quiero recordar también que desde el lanzamiento de halo 5 muchas personas se quejaron ya que no habían muchos modos de juego así que seguramente en helen fin y tendremos un poquito más no sé qué tanto realmente pero estoy seguro que vamos a tener un poquito más de modos de juegos desde el comienzo otro punto va a ser la personalización de las armaduras como sabemos espartans estas nuevas armaduras pues están basadas como ya sabemos en el estilo clásico de halo de hecho creo que se parecen más a las de halo rich el cual me parece bastante bien bastante súper díganme ustedes en la caja de comentarios que les parece las armaduras que nos han mostrado hasta ahora obviamente van a ver una gran variedad de armaduras así como en halo 5 o no sé en halo 5 hubieron muchísimas pero muchísimas armaduras algunas siendo súper geniales y otras siendo súper horribles supongo que en esta ocasión van a ver si varias aunque no sé si bastantes como en halo 5 pero bueno van a ver varias eso estoy bastante seguro que sí y van a ser muy geniales la mayoría con esta nueva personalización clásica de halo así que otro punto que quiero ver y quiero mucha información de esto es acerca de el modo free y de los 120 fps como sabemos espartans el modo multijugador de halo infinite va a ser totalmente gratuito y esto que quiere decir va a ser algo así y perdonen que lo diga así es que les incomoda esto va a ser algo así como fornite y estos nuevos juegos nuevos gratuitos que han estado de moda en estos años como fornite apex warzone y estos juegos que están hoy en día muy de moda y que son totalmente gratuitos espartans pues ya sabemos que el modo multijugador de halo infinite va a ser algo similar totalmente gratuito seguramente va a ser algo similar a call of duty warzone que hasta donde tengo entendido cuando te descargas el warzone te descarga totalmente inclusive la campaña aunque la campaña no lo puedes jugar hasta que lo compres como tal seguramente en halo infinite va a ser algo similar supongo te descargas todo el juego pero si no has pagado el juego o no tienes game pass pues solamente vas a poder jugar el modo multijugador pero si te compras el juego o tienes game pass que como sabemos halo infinite va a estar desde el primer día uno en game pass totalmente gratuito si no tienes game pass y no tienes comprado el juego pues tan solo vas a poder jugar el modo multijugador gratis quiero ver mucha información acerca de estos partas como va a cómo va a ser exactamente el modo multijugador de halo infinite con esto o rescate a mi compañero así que como últimos partas quisiera ver en esta nueva demostración de la campaña si es que la hay un poco más de detalle acerca de la historia en el gameplay pasado de ocho minutos pues nos mostraron a este nuevo personaje es caro y nos nos dieron un poquito de detalle acerca de la historia como por ejemplo que toda la una se fue derrotada por los desterrados en la instalación 07 y que mastership y este piloto pues digamos son nuestra última esperanza en todo este conflicto pero quiero saber más detalles de la historia tanto de los desterrados tanto de cortana y los creados más que nada de cortana y de todo en general es partas ya que hasta ahora tenemos muy pero muy poca información con todo lo que está pasando en el universo de gelo ya que son bastantes pero bastantes detalles así que quiero información de la historia algo algunas pistas que podamos unir para ir atando cabos e irnos imaginando cómo va a ser esta historia es partas obviamente no con tantos spoilers ya lo sé pero sí que nos den algunos detalles más grandes o importantes de la historia y me acabo de caer así que bueno es partas creo que esos son los puntos más importantes que quiero ver en ver en este evento 13 de junio espartam ya lo saben ya tienen la invitación formal para asistir ese día aquí a hello games así que participen por estas tres grandiosas consolas sbox one s o digital y como saben estaremos en el transcurso del directo regalando algunos códigos sbox light gold y game pass así que los más rápidos y los más afortunados se estarán llevando esos códigos así que bueno pues díganme en la caja de comentarios ustedes que quieren ver en este evento spartans exactamente acerca de la campaña del multijugador de la historia de enemigos vehículos no sé díganme todo lo que gusten siempre estoy leyendo sus comentarios así que vamos a acabar esta partida multijugador spartans que va algo reñida y siento que estoy llevando otra vez la cabeza del equipo y eso no me agrada bastante ya que es mucha presión para mí vamos 39 39 acá hay enemigos ojo que viene alguien ojo que se me viene todo el equipo eh ufff aquí no sé cómo vivir vamos a matar este ay no me puedo subir venga 40 40 si se puede spartans acá hay una invisible creyó que no lo vi ojo creyó que no lo vi eh creyó que se iba a escapar venga si se puede spartans menos de un minuto y ganamos no vamos empate no puede ser tengo que buscar rápido a enemigos y hacer tantas kills como pueda rápido 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 cuidado que me disparan y bueno spartans pues aprovecho para invitarlos también a que se unan como miembros del canal ya saben que los miembros del canal tienen como beneficio que los saluda al final de todos los vídeos y aparezcan sus nombres y canales en forma de créditos cuidado cinco muertes dio dos muertes y ganamos dos muertes y ganamos 15 segundos para acabar estamos ganando por dos muertes por una muerte no puede ser otra vez por dos muertes nueve segundos por una muerte que nadie muera por favor venga buenísima un segundo y venga ganamos spartans pero qué partida de 27 muertes spartans sin duda llevé en los hombros a mi equipo bueno spartans pues los dejo sin más la suscriban se nos vemos en un próximo vídeo adiós y